Hay un tema maravilloso que se llama Regresa, del maestro Ingeniería González. Regresa. 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 Eras tan importante en mi vida, llenarías el vacío que me ahoga. Mi alma en ti siempre piensa, tenerte tan distante, ya no dejo un momento de desayarte. Vuelveme mis alegrías, como en los otros días que estuviste contigo. Vuelveme mis alegrías, como en los otros días que estuviste conmigo. Comprende lo que pasó ahora, no te tardes más horas, tienes que regresar. Hasta cuando pretendes que te espere, ya no veo el momento en que regreses. Te marchaste deprisa, no anunciaste partida, mi vida sin la tuya, ya no es vida. Cuando toques mi cuenta, nuevamente un beso y un abrazo, será un poco. No habrá una palabra, que te pueda decir, que mi vida sin ti, no es vivir. Vuelveme mis alegrías, como en los otros días que estuviste conmigo. Comprende lo que pasó ahora, no te tardes más horas, tienes que regresar. Vuelveme a mí, devuélveme mis alegrías, como en los otros días que estuviste conmigo. Vuelveme mis alegrías, como en los otros días que estuviste conmigo.